Buenos días y bienvenidos al webinar Inteligencia Urbana, Laboratorios de Innovación y Buenas Prácticas. En breve conversaremos sobre los laboratorios urbanos y su rol como catalizadores de innovación. Tengo algunos anuncios antes de empezar. Les informamos que contamos con interpretación en español, inglés y portugués. Para acceder a la interpretación, por favor hacer clic en el ícono del mundo ubicado en el marco inferior del Zoom y seleccionar el idioma de su preferencia. El formato del taller será de mesa redonda con preguntas a los panelistas. Y en caso de querer hacer alguna pregunta, por favor háganla en el chat y al final del evento vamos a tener un espacio para responderlas. También les contamos que la grabación de este evento estará disponible en el canal de YouTube del Banco Interamericano de Desarrollo. Y ahora sí, después de todos estos avisos, me presento. Soy Carolina Piedrafita, coordinadora del Laboratorio de Ciudades del BID. Junto a la red de ciudades que muchos ya conocen en este foro, conformamos una plataforma de servicios para identificar y analizar tendencias de innovación, conectar ciudades que tienen desafíos similares para compartir y adaptar sus soluciones y promover la experimentación a través de pilotos. En esencia, buscamos inspirar a las ciudades a innovar en la búsqueda de soluciones a problemas complejos. Y con este webinar queremos iniciar un diálogo para responder a preguntas tales como ¿qué es su laboratorio urbano? ¿Cómo experimenta las ciudades? ¿Y para qué? Y digo iniciar el diálogo porque también hemos desarrollado una serie de podcasts con entrevistas a miembros de diversos laboratorios urbanos de la región y el mundo, incluidos los que nos acompañan hoy. El nombre del podcast es Inteligencia Urbana y lo podrán encontrar en la cuenta del BID en SoundCloud. Y también vamos a estar publicando el link en el chat y un episodio cada viernes. Y brevemente lo que hemos visto en este recorrido de podcast es que existen muchos laboratorios de distintos tipos. Algunos se llaman ciudadanos, otros de gobierno, hay laboratorios vivos y de placemakers. Cada ciudad elige el formato que mejor se ajusta a sus capacidades y recursos y cada uno es siempre único. Pero me animaría a decir que todos tienen en común al menos tres características. La primera es trabajar con los ciudadanos como protagonistas, tanto para identificar los problemas como sus soluciones. La segunda es el énfasis puesto en la experimentación. Si bien el objetivo de los laboratorios siempre es encontrar soluciones de largo plazo y alcance, se testean pilotos de pequeña escala para probar qué funciona y así incorporar los aprendizajes más rápidamente. Y la tercera, y no menos importante, es que promueven un cambio cultural de cómo se trabaja en una ciudad, hacia un paradigma más creativo, flexible, colaborativo y con una mayor tolerancia al fracaso. Para ahondar en estos temas, nos acompañan hoy cuatro directores de laboratorios urbanos que han marcado y siguen marcando una diferencia en ciudades tan diversas como interesantes. Quisiera agradecer y dar la calidad de bienvenida a nuestros panelistas. Hoy nos acompañan Gabriela Gómez Montt, fundadora y directora del Laboratorio para la Ciudad de México, que fue el primero de la región y operó en dicha ciudad entre 2013 y 2018. En la actualidad, Gabriela es mentora de innovación en múltiples ciudades del mundo. Patricia Wiley Wood, director de desarrollo local de la Municipalidad de Providencia en Santiago de Chile, también conocido como HAP Providencia. Nigel Jacob, copresidente y cofundador de New Urban Mechanics, también llamado Monum, que es el laboratorio de la ciudad de Boston en Estados Unidos. Y Wendy Pascoe, fellow en innovación en diseño de vivienda para la Sociedad de Arquitectura de Boston y Laboratorio de Innovación en Vivienda. Este último parte del New Urban Mechanics de Boston. Reitero que es un lujo para nosotros contar con su presencia, les agradezco y para entrar ya en materia quisiera pedirle a cada uno de ustedes que nos presenten de manera breve sus laboratorios. ¿Cuáles son sus características principales? ¿Qué desafíos priorizan? ¿Cómo trabajan con sus burocracias en la ciudad? Y hasta cómo se componen sus equipos, porque mucha gente cree que las estructuras de estos son muy grandes. Y también les agradeceré que para poner todas estas características en contexto, nos puedan dar algún ejemplo de un problema al que encontraron una solución. Así que sin más, le paso la palabra a Nigel and Wendy de la laboratorio de Boston. Hi, is that our cue? Yes, that's our cue. I apologize. My Spanish is only good for five. There's interpretation. There's interpretation when you're done. Oh, perfect. Perfect. Yes. I'll introduce myself. Yo soy Nigel Jacob. Estoy aquí desde el pueblo originario, desde el lugar del pueblo originario de Boston. Gracias. Yo soy Wendy Pascual. Trabajo como jueano del laboratorio de diseño e innovación. My fellowship is also co-hosted with the Boston Society for Architecture. Y trabajo con la sociedad. ...the unceded lands of the Massachusetts people. And lucky to engage in this discussion with you all. Next slide. I think that you are in... I'm not controlling this slide. Estás controlando las diapositivas, Carolina, ¿verdad? Sí. Sí. Grace, ¿podemos proyectar las transparencias, por favor? No sé qué pasó. I'm also happy to go ahead and share my screen. Con gusto, yo puedo compartir mi pantalla. Muy bien. Gracias, Wendy. I'll kick it off. Gracias, Wendy. Bueno, voy a empezar. Voy a empezar y luego le daré el micrófono a Wendy. Los dos, Wendy y yo, somos parte de la oficina del alcalde, que se llama el programa Urban Mechanics. Mecánica urbana, traduciendo así libremente. Y Wendy es becaria o pasante reconocida en... Este es el Laboratorio de Innovación Cívica de Boston, Urban Mechanics. Entonces, el laboratorio, quizás le pueda parecer pequeño o grande, pero somos nueve personas las que componemos el personal. Ha habido un poco de cambio recientemente. Estamos contratando y cambiando de rol de algunas personas. Lo que es interesante aquí es que veamos que tenemos gente de distintos... Contratamos a gente no tanto por su función jerárquica, sino por su integración. Contratamos a ex bomberos, ex maestros. Tenemos a personas con distintos antecedentes laborales y profesionales. Y hacemos, como dije, somos el laboratorio de innovación cívica. Y lo que eso significa es que somos el equipo que puede trabajar en distintos departamentos con trabajo interdisciplinario. Muchas veces... Decimos que nuestro trabajo es en la intersección de, por ejemplo, la vivienda y la educación pública. Trabajamos mucho con asociaciones, con el gobierno municipal. Y cuando pensamos en el trabajo que hacemos, pensamos en Boston en el sentido completo, integrando los residentes, las universidades. Y trabajamos con estas personas dentro y fuera del ámbito gubernamental, buscando explorar qué es lo próximo que va a tener que atender Boston como una ciudad, como un residente municipal. La manera en la que trabajamos, conceptualmente, más o menos, es esta. Tenemos estas tres frases, explorar, experimentar y evaluar. Usamos este diagrama. La idea es... He visto otros diagramas, pero nos parece que el nuestro es bastante bueno. Primero le dedicamos bastante tiempo explorando, hablando con otros grupos comunitarios, otros, otras ciudades, y a medida que hablamos con otros grupos, pequeños y mayores, estamos buscando conocer cuáles son los experimentos que se han hecho. Y el experimento es, de hecho, nuestro modelo preferido de aprender. Esa es nuestra función. Experimentar con... No tanto hacer investigación y escribir documentos de investigación, reportes. A medida que hablamos con distintas personas de distintos grupos sociales, buscamos cosas que se puedan testar y queremos que estas ideas se puedan... A veces es demasiado costoso o lleva demasiado tiempo. Pero hay experimentos que van a tener un impacto en la vida de las personas. Y la función de New Urban Mechanics es enfocarnos en las necesidades de nuestros residentes, de nuestros ciudadanos de Boston. Obviamente tenemos que entender cómo funciona la parte burocrática de la municipalidad, pero nuestro enfoque principal es cuál es la experiencia del ciudadano, del residente. Viendo cómo hay otras instituciones y luego en el experimento y al pasar a la última fase de la evaluación, queremos que la gente se atreva a arriesgar con el experimento, entendiendo que, bueno, pueden haber cosas que van a fracasar, pero queremos entender por esas distintas ideas cómo podemos evaluarlas y aquellas cosas que no van a tener un valor agregado vamos a interrumpirlas o cerrarlas y queremos buscar cuáles son realmente las agencias o las instituciones que esperamos hayan participado desde el inicio y luego llevar eso a una escala de todas las ciudades, simplemente un detalle de ver quién va a hacer la capacitación, quién va a financiarlo y qué personas van a estar involucradas. Las cosas no siempre salen como pensamos y es un proceso muchas veces bastante alborotado, bastante confuso, hacemos muchas cosas al mismo tiempo. Casi no necesitamos un diagrama porque parece como una bola de líneas que van y vienen y muchas cosas que están pasando al mismo tiempo. No es siempre un proceso muy llano o sencillo y no siempre tenemos el pulso de todo lo que está pasando en la ciudad. Juan, te puedo pasar aquí el micrófono. Gracias, Nigel, y por el contexto. Para compartir un poco más, queremos categorizar el proyecto. Hay muchos proyectos que tienen distintas categorías y ver qué necesitamos agregar en el inventario pensando en las iniciativas para proteger, por ejemplo, los ciclistas aquí en un caso y también para proteger, queremos entender cómo creamos resiliencia, cómo le damos, cómo damos acogida a las personas que llegan a la ciudad, cómo atendemos el tema del cambio climático, queremos que las personas se sientan seguras. Seguras, obviamente, la vivienda pública es un tema muy sensible. Parte del objetivo de enfocarnos en... Sabemos que las historias son una manera de conectarnos con las instituciones y las agencias. Juan, por favor, habla más cerca del micrófono. Y finalmente, queremos ver cómo interactuamos con la confianza del público reconociendo que la tecnología evoluciona muy rápidamente y cuáles son las políticas que tenemos que adoptar para proteger a la información personal de nuestros residentes. Quisiera compartir algunas de las cosas que hemos aprendido también y los principios que guían nuestro trabajo. Esos son valores que encarnan realmente lo más importante para nosotros. El primero sería cómo construimos. La manera de construir algo es tan importante como lo que construimos. Hay mucha intención que tiene que estar acompañando a una iniciativa. El resultado tiene que poder repetirse de una manera que sea justa y equitativa. También pensamos cómo se puede utilizar la tecnología para crear una mayor compasión y una mayor confianza. Mucha de la tecnología que está surgiendo ahora es una tecnología que tiene integrada una filosofía de capacitación o educación. Realmente creemos a fondo en la necesidad de animar y potenciar la acción cívica. Cómo podemos incentivar o motivar para que los ciudadanos sean parte de esos procesos y sean partes implicadas de estos procesos que pueden afectarles a ellos. También queremos ser encantadores de alguna manera. Buscamos acercarnos a las personas de una manera que les dé placer, que sea un deleite para ellos. Queremos asegurarnos que lo que construimos sea lo que la gente quiere y necesita y no solo lo que ya sabemos hacer. Sabemos que hay muchos niveles de burocracia, pero también queremos asegurarnos que nuestros esfuerzos sean en respuesta a lo que se nos está pidiendo hacer. Y tanto el laboratorio de vivienda, Simona, que deben ser esfuerzos e instituciones que pueden tomar riesgos en lo que es la administración de nuestra ciudad. Con esto acabaremos. Con gusto contestaré preguntas que vayan surgiendo. Muchas gracias, Wendy. Muchas gracias, Nigel. Un poco cómo es el Hub Providencia y cómo trabajan. Wendy y Nigel, por favor, seleccionen y a todos los demás, seleccionen el botón de interpretación en el fondo de la pantalla de Zoom. En la parte baja de la pantalla de Zoom, bajo More. Patricio, adelante. Ahí voy. Caro, voy a compartir pantalla. Por favor, avísame si la están viendo. ¿La están viendo? ¿La están viendo? Sí, se ve perfecto. Ya, perfecto. Bueno, buenos días a todos, buenos días a todas. Gracias al banco por la invitación. Tremenda experiencia. Creo que es fundamental para nosotros poder compartir experiencias con distintas tipos de comunas, distintos tipos de ciudades y poder comentar lo que estamos haciendo desde Providencia en ámbitos de trabajo de ciudad, en ámbitos de colaboración y en ámbitos de laboratorios de innovación. Bueno, en primer lugar, quiero comentar que yo soy director de la dirección de desarrollo local de la municipalidad de Providencia. Providencia es un municipio de la ciudad de Santiago de Chile. Tenemos cerca de 142.000 habitantes, de los cuales son aproximadamente 80.000 mujeres y 70.000 hombres. Entonces, la particularidad de Providencia es que tenemos una población chiquitita en cuanto a habitantes, pero nos visitan diariamente 2 millones de personas. Y esto se debe a que Providencia es un gran centro de servicios. Tenemos cerca de 80 hoteles, tenemos 50.000 empresas, 40 universidades, 51 clínicas. Hoy día tenemos cerca de 50 kilómetros de ciclovía. Entonces, una comuna muy bien conectada y que propicia un muy buen espacio también para poder generar procesos de innovación. Y eso fue lo que nos dimos cuenta nosotros cuando llegamos a la municipalidad en el año 2016 y empezamos a levantar cuáles eran los principales desafíos o retos que nosotros veíamos desde la municipalidad. Identificamos cinco principales retos. Uno que tenía que ver con la municipalidad, cómo estamos funcionando. Lo segundo, el tema medioambiental. El tercero, desarrollo humano. El cuarto, movilidad. Y el quinto, desarrollo local. Cada uno de estos retos, o grandes retos, los fuimos dividiendo en 16 subgrandes retos, que fueron básicamente lo que nos marcó la hoja de ruta hacia donde queríamos llevar a Providencia en los próximos años. Es importante señalar, Caro, que esto funciona siempre para nosotros cuando hay apoyo político. Si no hay apoyo político y una visión de la líder o el líder del proyecto, esto no va a funcionar. Entonces, lo que hicimos fue básicamente trabajar siempre de la mano con la alcaldesa Aveli Matei y básicamente comenzamos a implementar este programa. ¿Qué quisimos hacer? Fue un ecosistema de colaboración municipal y de apoyo integral al emprendimiento y innovación, el más grande de Chile. Con cuatro ámbitos súper importantes para nosotros, que es nuestro modelo, el modelo de la cuádruple hélice, que se basa en el gobierno local, la municipalidad, las instituciones públicas, el Estado, las academias, las universidades. Tenemos 50 universidades en Providencia. Empezamos a establecer lazos y trabajos y alianzas con ellos. Por supuesto, las instituciones privadas, las empresas, las asociaciones de emprendedores, la Cámara de Comercio. Y otro aspecto fundamental es la ciudadanía, porque nosotros nos basamos el trabajo en tres principios, que es la transparencia, la colaboración, participación y el codiseño con el foco en el usuario y en el vecino. Pero este era, Carolina, el escenario con el cual nos encontramos. Nosotros teníamos un edificio donde teníamos que trabajar y esta era la condición del día uno. Uno, ustedes comprenderán que si queremos hacer de Providencia la mejor comuna para emprender, con foco en el usuario, transparencia y colaboración, era muy complejo poder desempeñarnos en un espacio como este. Por tanto, lo que primero quisimos hacer fue ordenar el edificio. Lo limpiamos, lo ordenamos y empezamos a armar un equipo. Un equipo que trae las competencias para poder implementar este plan, que era hacer de Providencia la mejor comuna para innovar, crear ecosistemas de colaboración entre el ámbito público y el ámbito privado, para generar un entorno favorable hacia la innovación y generar procesos de experimentación, con foco en el usuario, con codiseño y participación. Y empezamos a diseñar entonces nuestra oferta de servicios de la Dirección de Desarrollo Local, JAP Providencia, que hoy día son cuatro. Tenemos un ámbito de formación o capacitación o entrenamiento, un ámbito de asistencia técnica, que ya son programas de acompañamiento, son programas que duran tres, cuatro meses. Tenemos programas de ecosistema o desarrollo de entorno, que son básicamente acciones, Carolina, para visibilizar, comunicar, extender, validar, legitimar y cualquier verbo que encontremos en positivo hacia la propisión de espacios de innovación, espacios de colaboración, de cohesión social, desde los ciudadanos, hacia la municipalidad, desde los ciudadanos, hacia las empresas, desde los ciudadanos, hacia la academia, y así empezar a generar un entorno favorable para que la innovación comience a ocurrir. Y por último, plataformas comerciales, que es básicamente espacio donde nosotros comenzamos a visibilizar los procesos de innovación que vamos generando dentro de la municipalidad de Providencia. Bueno, ahí partimos entonces, en el ámbito de desarrollo ecosistema, instauramos una red de foros, charlas, talleres, seminarios, concursos y worships, con un objetivo claro que era básicamente acercar y aumentar la permeabilidad de la innovación en personas que eran ciegas a este tema. ¿Qué significa ser ciegas? Es decir, que no sabían, que no sabían que existía algo que se llamaba innovación. Y con esto fuimos sacando cierta ceguera, estas personas que eran ciegas a la innovación empezaron a transformarse en ignorantes de innovación, eso se abrió un espacio al aprendizaje, comenzamos a aprender sobre innovación, empezamos a atraer mucha gente a nuestros espacios físicos, a nuestro edificio, empezamos a mover gran cantidad de personas. Con esto, Carolina, lo que queríamos hacer, y cuento esto porque me imagino que hay muchas personas de diversas ciudades, universidades o comunas o municipios que están pensando montar un laboratorio de innovación, entonces les quiero contar cuál fue nuestra experiencia. Con estas acciones de la red de foros, charlas, talleres y seminarios, básicamente había un atributo oculto que estábamos haciendo, que efectivamente era la capacitación, que efectivamente era mostrar qué es lo que era innovación, pero estábamos cambiando el mindset de la ciudad. Estábamos extendiendo la cultura, estábamos moviendo mucha gente y cuando llegaban, no sé, 100 personas a una actividad, habían 10 que seguían ligados con nosotros y esos 10, uno comenzaba a trabajar más directamente con nosotros como una mitología de embudo. Empezamos a abrir nuestro espacio, empezamos a vincularnos con la industria, la asociación de emprendedores de Chile, la asociación de emprendedores de providencia, diferentes industrias, sectores productivos, empezamos a abrir nuestro espacio que los vecinos pudieran ocuparlo, a poder trabajar. Desarrollamos cerca de mil actividades por año, 20 programas de apoyo para los vecinos y comunidades locales, generamos impacto en venta en el comercio local de 2 millones de dólares por año, aproximadamente. Empezamos a medir todo lo que hacemos también, porque muchas veces las políticas públicas, en el momento de diseñar, no se diseña el instrumento de medición de impacto de estos instrumentos públicos. Entonces lo que nosotros hicimos fue con nuestros cuatro apartamentos empezar también a medir. La dirección tiene cuatro apartamentos, empleo, emprendimiento, innovación y turismo, y los cuatro apartamentos funcionan como un gran laboratorio de innovación que tienen tres focos. Empezamos además, Carolina, con todo lo que estábamos haciendo, proyectos más concretos, pero empezamos a aparecer en los medios de comunicación, que también esto es súper importante al momento de montar un laboratorio, porque es importante que el ciudadano, los vecinos y las vecinas empiecen a ver el resultado de estas apariciones, porque empiezan a hacer propios los éxitos, empiezan a hacer propios el impacto que están teniendo en la misma ciudad, el trabajo que ellos están haciendo. Empezamos a aparecer, empezamos a vincularnos con diferentes esferas, con diferentes comités, consejos, empresas, y empezamos a crear esto, que yo les decía, este ecosistema de colaboración entre las startups, datos, tecnologías y metodologías de innovación para afrontar retos municipales públicos. Los que les mostré al principio, ¿se acuerdan? Esta rueda que tenía cinco desafíos de desarrollo humano, desarrollo local, municipalidad, manejo residuo y movilidad, empezamos a identificar estos retos y empezamos a invitar a vecinos, invitar a universidades, invitar a empresas a abordar estos desafíos y empezamos a desarrollar solución a estos desafíos que finalmente eran soluciones que se llevaban al territorio, se llevan a las calles de providencia, se llevan a los parques, a las plazas, para que el vecino y vecina de providencia pueda experimentar, pueda testear, pueda probar estas nuevas tecnologías, darnos feedback y con ello poder desarrollar nuevos procesos de innovación que sigan mejorando la calidad de vida de las y los vecinos de providencia y con ello poder seguir contribuyendo en estos procesos de experimentación, de testeo y de innovación que es tan importante para la ciudad de Carolina porque muchas veces las ciudades y los municipios somos los olvidados del ecosistema de emprendimiento e innovación, pero finalmente somos quienes tenemos la cancha para poder innovar, somos quienes tenemos básicamente la ciudadanía como los usuarios, quienes tenemos las regulaciones, entonces es fundamental que cada uno que hoy día estamos en posiciones ya sea desde las universidades, desde las ciudades, desde las empresas, empecemos a entender que se debe generar una cierta suerte de interdependencia entre todos los estamentos y que hoy día en el momento que estamos viviendo no podemos salir ni actuar en soledad, la soledad es pobreza, por tanto el trabajo colaborativo, la generación de ecosistemas de colaboración, la generación de proyectos concretos que tengan como foco en el usuario, en el codiseño, la transparencia y la participación es fundamental para poder desarrollar este tipo de actividades. A consecuencia de lo anterior fuimos creciendo, hoy día tenemos espacios concretos donde estábamos trabajando y esta foto que yo les mostré al principio de nuestro centro de innovación, que cuando llegamos era la verdad muy desalentador, hoy día son tres pisos más una azotea donde tenemos distintos tipos de laboratorios, plásticos, textil, laboratorio digital de tecnología, impresión 3D, bueno, un espacio también de industria creativa y cultural, porque creemos que cuando se generan diferentes conexiones, o conexiones improbables más bien, es donde aparecen muchas veces los mejores procesos de innovación que pueden traer consigo retornos sociales muy altos. Bueno, ahí están partes de los laboratorios, también tenemos espacios de co-work y wifi para que los vecinos puedan trabajar, puedan co-diseñar y puedan asumir retos municipales públicos, hace poquito lo inauguramos este edificio, y acá les muestro algunas ya de las creaciones concretas que estamos haciendo desde Providencia. Este es el laboratorio textil que recoge los desperdicios, retazos, textiles, de las empresas de Providencia, de las fábricas de muebles de Providencia, de cualquier empresa que esté en Providencia, este laboratorio textil lo toma y le da un segundo uso a estas piezas textiles, donde estamos creando hoy día desde zapatos, ropa, pantalones, diferentes artículos de diseño, estamos muy ligados a empresas locales como Hanome, que es una empresa que vende máquinas para coser y máquinas textiles, entonces acá lo que mostramos básicamente es cómo asumimos un reto municipal público, que es el manejo residuo, cómo esa problemática lo traemos como una oportunidad a este laboratorio, y el laboratorio entonces le da una segunda vida a este residuo, a lo que era basura, digamos, pero lo hace desde la mano del diseño, con el emprendimiento y con las empresas locales. El segundo ejemplo que les traigo es el ejemplo del laboratorio del plástico, donde así como con el residuo textil hacíamos eso, esto es lo mismo, pero con el residuo del plástico Providencia. Providencia tenemos 142.000 habitantes, el 90% de ellos viven en edificios, y se genera mucho plástico residuo, y ese plástico residuo muchas veces se le puede dar una segunda vida, una segunda utilidad, entonces hoy día lo que estamos haciendo, estamos poniendo contenedores, ese plástico lo tomamos, lo traemos al laboratorio, se chanca, sale ese pérez, que están viendo ustedes arriba, ese chiquitito azul, después se extruye, la extrusión es como que se derrite y sale un filamento, y ese filamento es que se imprime en 3D, y entonces se da una segunda vía a este artículo que era basura, y que hoy día es un elemento fundamental para nuestro modelo de la cuadra Euclice en el Hub Providencia. Y por último, tenemos acá... Me voy a ir terminando. Perfecto, estoy terminando. Y el autor de impresión 3D, que básicamente lo que hacemos acá es buscar nuevas soluciones para la industria de Providencia y de otras comunas, y acá abajo estamos mostrando un ejemplo de cómo en la agricultura, con Arduino, hoy día estamos programando para que los procesos de cosecha se puedan hacer con tecnología. Por último, este es nuestro modelo, tenemos 3 laboratorios, de Laboratorio de Gobierno Local, Laboratorio Vivo y Laboratorio Ciudadano, que dan vida a lo que estamos haciendo hoy día en la municipalidad de Providencia. Muchas gracias, Carol. Gracias, perdón. Así que, sin más, le quiero dar la palabra a Gabriela. Gabriela, contanos el Laboratorio para la Ciudad de México. Cómo está organizado, sus características. Adelante. Hola a todos, un gustazo estar aquí. La verdad es que pensé, por alguna razón, como estábamos presentando el podcast, que iba a ser todo auditivo. Así que me rescaté la presentación que hice hoy en la mañana para Helsinki para darles la versión de 8 minutos del Laboratorio para la Ciudad. El Laboratorio para la Ciudad, como bien decía Carolina, fue el área experimental y creativa del 2013 al 2018 en la Ciudad de México. Entonces, quisiera hacer para iniciar una diferencia entre innovación y experimentación. Muchas veces la experimentación hay innovación y viceversa, pero no forzosamente nos dedicamos nosotros a procesos de modernización y de estas innovaciones tecnológicas grandes, porque de hecho había otro departamento que hacía eso. sino cuál es la diferencia de la experimentación cuando nos hacemos preguntas que realmente no sabemos cuál es la respuesta. Y que como bien mencionaba Carolina también, el gobierno necesita un lugar seguro para poderse interrogar y también para poderse reentender como gobierno. Entonces, como también ya se dijo, gran parte, además de la experimentación que tenemos y teníamos en común todos los laboratorios que hemos existido, ha sido también poder vincular con sociedad civil. Entonces, en la Ciudad de México y creo que en muchas ciudades latinoamericanas, siento que hay una paradoja súper interesante que los laboratorios pueden ayudar a resolver, es que hay una creciente desconfianza hacia nuestras instituciones públicas, pero al mismo tiempo también hay un talento dentro del gobierno a veces inexplotado justo por las burocracias y también hay una ciudadanía que independientemente de esta desconfianza es muy activa en sus barrios, en sus comunidades, haciendo jardines urbanos, sus makerspaces, toda una serie de cosas. Entonces, aquí entra el laboratorio que justamente nuestro experimento número 001 era cómo nos podemos volver un atractor extraño con el cual la ciudadanía quiere interactuar y por ende tenga acceso al resto del gobierno. Entonces, lo que nos hacía, nos daba nuestro saborcito bastante sui generis, a diferencia de otros laboratorios, es sin duda la Ciudad de México. Entonces, como probablemente sepan, la Ciudad de México es una de las ciudades más grandes del mundo, 9 millones y medio de personas en la ciudad propia, 21 millones de personas en el área metropolitana, 6 millones de personas vienen todos los días a trabajar. Entonces, esa es nuestra población flotante y es una ciudad que me fascina por su diversidad absoluta. O sea, cada barrio es distinto, hay un talento variadísimo en toda la ciudad, oficios antiguos, oficios súper contemporáneos y al mismo tiempo eso también tiene un talón de Aquiles que también puede ser una ciudad dividida, no nada más espacialmente, sino socialmente, independientemente que somos una de las economías más ricas del mundo, también tenemos uno de los salarios mínimos más bajos de Latinoamérica. Dejen ustedes de la OCDE o lo que sea de Latinoamérica. Entonces, eso efectivamente genera sus tensiones. Otra de las características interesantes fue también la composición de mi equipo. Tenía yo un equipo de 20 personas, la mitad venía de las ciencias urbanas y políticas y la otra mitad venía de las humanidades, que justamente es de donde venía yo. Entonces, había desde geógrafos urbanos, analistas de datos, politólogos, internacionalistas, abogados y administradores trabajando de la mano con artistas, diseñadores, cineastas, historiadores, filósofos, editores, arquitectos, futuristas y demás. Y todo lo que hacíamos justamente era a la mitad de estos mundos, o más bien en este mundo simbiótico, porque justo uno de los preceptos que teníamos como laboratorio es que tenemos que dejar de pensar que la ciudad es un lugar, que nuestra metáfora es una máquina, que muchas veces nos pasamos tratando de optimizar por productividad y eficiencia, que es importantísimo, no me entiendan mal, pero hay algo más, hay algo arriba de eso, pues hay algo mucho más importante por lo que tenemos que trabajar y tenemos que regresar a los primeros principios, cómo queremos vivir juntos, cómo nos vamos a mover juntos, cómo vamos a estar saludables juntos, y justamente creo que hay respuestas desde todas estas canchas y desde las prácticas transdisciplinarias que se vuelve una respuesta mucho más rica que si tenemos una visión tecnocrática de las ciudades. Entonces, la gran pregunta que nos mantenía despiertos todas las noches es, podemos imaginar la ciudad desde otro lugar, y la Ciudad de México, justo como les decía, o sea, este es el Paseo de la Reforma, el número más intenso de transnacionales, tengo entendido que de toda Latinoamérica, pero al mismo tiempo la Ciudad de México se construyó en un 60% de una manera informal, que ahorita ya se ha formalizado, pero sin duda tenemos que tomar en cuenta todas estas características cuando hacemos un laboratorio. Entonces, se habla mucho de la cocreación y de la coproducción. La Ciudad de México es, en su faceta más intensa, una ciudad cocreada, coproducida. ¿Cómo podemos justamente tomar en cuenta tanto las ventajas como las desventajas que esto ha traído? Y vamos, generar ese mundo de cocreación no forzosamente era una tarea fácil, porque como ven en esta lista de Pew, que se hizo una encuesta en el 2017, la Ciudad de México salía hasta arriba de todos los países en términos de no estar satisfechos con la democracia de su país. Y ese era el contexto en donde teníamos que trabajar. Pero justo por eso nos parecía todavía más relevante en vez de decir, no, entonces un laboratorio en estas circunstancias no se puede, que a lo mejor muchos de ustedes se estarán diciendo lo mismo en estos momentos. Más bien es justo cuando se necesita generar otro tipo de vínculos y otros mecanismos para poder traer a la ciudadanía, no a mejorar el gobierno, a mejorar la ciudad. Creo que tenemos que encontrarnos con ellos en un lenguaje que tengamos en común. Entonces, ¿cómo prototipamos una sociedad colaborativa? Como lo han dicho Santiago y Nigel, la conversación es la primera tecnología. La democracia, la base perfecta, es justamente poder convencer y ponernos de acuerdo de qué sociedades queremos. Entonces, organizamos desde encuentros entre servidores públicos, que la Ciudad de México tiene más de 350 mil servidores públicos, aunque no lo crean, inmensa estructura, una ciudad. Y también, justamente para tratar otros temas, pero también para generar nuevas habilidades que el gobierno necesita y los servidores públicos necesitan para tirar hacia adelante. Nuestra azotea se volvió un lugar de encuentro ciudadano y una oficina de gobierno. La volvimos en vez de quejas y servicios, también de ideas y debates y que también muchos activistas nos los pedían para sus propios eventos. Metimos a hackers durante un año en gobierno, trabajando en plataformas tecnológicas. Nuestro segundo festival de datos tuvo más de 1.200 asistentes y 100 mentores desde gobierno. Generamos también con las cinco universidades más grandes de la Ciudad de México un músculo de política pública basada en evidencia porque no se tenían los perfiles dentro de gobierno. Entonces, lugares como el Laboratorio de Ciencias Complejas del UNAM le entró al quite a generar una agenda de ciudad. Y también teníamos eventos mediogéneres como vente a comer con un burócrata un día como ciudadanía. Entonces, te podías sentar junto a un servidor público y básicamente poderte a platicar sobre temas de ciudad. Pero también trabajamos en las colonias. Creemos que el gran recurso subutilizado de una ciudad es su talento ciudadano. Y el talento ciudadano no nada más es de tus universidades y tus expertos dentro del gobierno. El talento también viene de los barrios mismos y la gente que vive. Entonces, nos interesaba lo urbano, lo político, lo social, lo creativo. Estas traducciones y las traducciones y las tensiones inclusive democráticas y cómo generar nuevos lenguajes urbanos y formas políticas. Entonces, teníamos una mirada creativa y experimental. Pero eso que sabe, seguramente se estarán preguntando porque creo que los tres hemos repetido más o menos el mismo etos que nos caracteriza a los lados, pero les voy a dar una brevísima sensación de qué era un experimento en el laboratorio. Este es, son los microbuses de la Ciudad de México que probablemente muchas de sus ciudades tengan algo parecido. Y es el sistema informal de transporte más grande del mundo mundial. Aunque se ven como estos monstruitos humildes y verdes, en realidad mueven 14 millones de viajes al día, imagínense eso. Y es la forma que las personas que utilizan el transporte, el 70% utiliza los microbuses en algún momento de su día. Entonces, ¿cuál es el problema y cuál era el reto y el experimento? La Ciudad de México creció 35 veces en dimensiones de los 60 a los 95, a los 90 más o menos, y la red se expandió junto con la ciudad. Hay más de 30 mil de estos microbuses, son más de 1.400 rutas, pero el gobierno sabe dónde salen y dónde entran, porque de hecho hasta hace poco un individuo, cualquiera de ustedes podía tener su propio microbus y entonces sabía de dónde salía, pero luego en el Inter inventaba su ruta casi casi. ¿Pero qué problemas tiene eso? Pues una, ¿cómo llegas de un lugar a otro como ciudadano? Todo un tema, ¿qué les puedo decir? Tenemos el commute más doloroso, de acuerdo a IBM y TomTom. y por otra parte, ¿cómo haces política pública basada en evidencia? Y cuando además, otra vez, este es tu transporte principal que usa la ciudad y que llega a todos los rincones de la Ciudad de México. Entonces, hicimos lo que normalmente empezábamos, que empezamos un grupo de trabajo compuesto de, como dirían las cuatro hélices y activistas y demás, otras personas de gobierno, y trabajamos también con una compañía joven que se llamaba Krieger y nuestra idea fue, bueno, pues vamos a hacer un juego de ciudad, o sea, que nos ayuden los ciudadanos a mapear esto porque obviamente no se tenía GPS en las unidades y también el laboratorio, porque creo que no les he mencionado, pero normalmente los laboratorios tienen BD presupuestos, entonces tienen que ser doblemente creativos en sus soluciones. Hicimos esta plataforma justamente de mi equipo, los programadores de mi equipo y los programadores de Krieger en donde podías simular GTFS, que como saben los de transporte es el tipo de datos que se necesita para Google Transit y para todo esto que te marca y básicamente se tenía un dashboard que los ciudadanos podían ver y ganar puntos si mapeaban del principio al fin de la ruta. Entonces, esto suena fácil, pero nos enteramos durante la prueba que algunas rutas son de nueve horas y media de ida y vuelta, que es una locura. Entonces, ¿cómo se podía hacer? Pues juntando una buena narrativa, que es una historia de la cual tus ciudadanos quieren ser parte. Entonces, ahí era donde justamente venía también el talento de la gente creativa de mi equipo a colación, pero también de los politólogos y los analistas de datos y también de los coders. Entonces, con la grandísima noticia que Mapatón tuvo más de 4 mil personas que se inscribieron, más de 700 equipos y en dos semanas nada más, con 15 mil dólares creo que nos dio la embajada británica en su momento, pudimos tener el primer mapa de la Ciudad de México, ahí viene al alcalde en esos tiempos presentando justamente el primer mapa que se ve así. y en dos semanas tuvimos el equivalente a una vuelta y media alrededor de la Tierra, todo eso generado por estos maravillosos, talentosísimos ciudadanos que además eran la mayoría usuarios del sistema de transporte público, entonces dijeron un, dos, tres por mí y por todos mis compañeros. Estos son los 100 ganadores y básicamente lo que aprendimos con eso es que tu comunidad es tu superpoder el equipo de Ciudad Peatón que llevó a cabo ese proyecto eran dos personas junto con gente de Ciudad Abierta que eran otras dos, en realidad era el equipo de trabajo en primer lugar y luego todos los ciudadanos que nos ayudaron y ya para acabar parte de lo que me dio muchísimo gusto y que creo que hacia ahí deberíamos ir en Latinoamérica es que por una parte estamos alcanzando al resto del mundo, esto no lo tiene que hacer Boston, no lo tiene que hacer Nueva York porque tienen GPS sus unidades, entonces los estamos alcanzando, pero como cada vez que los alcanzamos también simultáneamente podemos explorar nuevos paradigmas y que el resto del mundo también se puede inspirar en lo que nosotros hacemos en Latinoamérica, entonces este fue un artículo que salió después de parte de Beth Novak que era la CTO, la Chief Technology Officer de Obama en donde hablando en The Guardian del futuro de la gobernanza y del gobierno utilizó Mapatón como uno de los ejemplos lo cual me dio muchísimo gusto y ahí la voy a dejar, muchas gracias. Gracias Gabriela, los ejemplos son interesantísimos y el entusiasmo de nuestros speakers es espectacular, pero bueno, hay muchas preguntas de cómo se financian, de cómo se organizan, vamos a intentar ir respondiéndolas en cada una de las preguntas que siguen y en los podcasts también hay información de esto, pero bueno, en un webinar no podemos abarcar todo. Quisiera hacerle una pregunta a Nigel, espero que esté escuchando la interpretación y también pedirles que hablen un poquito más alto. Nigel, ¿cómo hay siempre un debate de qué es innovación? Seguro, seguro. Hay siempre una pregunta que surge cuando hablamos de laboratorios es qué es innovación, cómo se define, es importante definir de antemano qué es y también hay que usar tecnología para ser innovador, esa es la pregunta que quisiera hacerte. Excelente pregunta, yo creo que no es necesariamente una buena idea definir de antemano qué es la innovación, sino orientar en qué se orienta la innovación, creo que es para la mejora de nuestros residentes y debería enfocarse menos en lo que pasa dentro de la burocracia, la política de eso siempre va a ser complicada, creo que la innovación ciertamente no tiene que ser tecnología, la innovación puede ser y se puede desarrollar por ser más amistoso por teléfono o ver cómo se realiza el trato con los clientes, creo que mucha gente pierde tiempo y pierde energía en Estados Unidos tratando de definir la innovación de antemano sino juntarse y ver cómo podemos mejorar lo que hacemos. Gracias, Nigel, estoy de acuerdo. Y ahora tengo una pregunta para Wandi. Ustedes tienen una iniciativa que se llama de vivienda compacta que lo desarrollamos bastante en el podcast y quisiéramos pedirte que nos cuentes un poco porque lo interesante del proceso de vivienda compacta es que lograron convertirlo en una política pública. Entonces, ¿cómo lograron que este experimento tenga resultados a largo plazo? ¿Cómo lo convirtieron en política pública? Contanos un poco cómo fue el compact living y el piloto del compact living. Adelante, Wandi. Muchas gracias. Bueno, definitivamente no quiero adentrarme demasiado en los detalles. Sé que hablamos mucho de esto en el podcast ya. Entonces, sí quiero animarles a todos a que consulten pero la política vivienda el acuerdo perdón, dije vivienda compacta es el compacto es el acuerdo de la vivienda. Necesitábamos más vivienda en Boston. El alcalde anterior había anunciado un objetivo ambicioso de aumentar a 53.000 unidades adicionales. luego a 69.000 viviendas o unidades habitacionales. También la pregunta que cabía hacerse era qué tipo de viviendas no estamos construyendo ahora de la que realmente necesitamos y eso como parte de un entendimiento nacional de que necesitábamos aprender a construir viviendas más pequeñas. en el siglo pasado se consideraba que la manera de lograr esto era construir obras públicas masivas de viviendas pero entendimos que ahora en la ciudad de Boston lo que más nos hacía falta eran unidades más pequeñas y la gente necesariamente no sentía que estaba perdiendo sus necesidades de todos los días. Del lado del desarrollo también esto representaba una oportunidad de cómo se podía minimizar el costo de vivienda para los residentes ya sea viviendo perdón alquilando o con otra modalidad vimos cómo se podía diseñar un plano de una vivienda donde colocaríamos la cocina donde colocaríamos los espacios para dormir queríamos que la gente participara de cómo se veía una unidad de 360 pies cuadrados y luego determinar bueno cómo se ve eso cuál es la experiencia de la persona que lo ha experimentado oímos de mucha gente que decía bueno puedo pensar que estoy viviendo ahí sobre todo pero había gente que decía yo no viviría aquí pero quizás mi abuela sí podría vivir aquí o mi tía podría vivir aquí definitivamente tuvimos también un concurso de innovación de viviendas donde estudiamos y nos asociamos con una asociación de vecinos con una solicitud para que los equipos de desarrollo pudieran compartir cuáles eran las propuestas que ellos tenían los resultados de ese concurso fue que el ganador de ese concurso fue reconocido y esas políticas o esas prácticas fueron las que definieron diciendo que si se aumentaba el tamaño de la unidad también teníamos que pensar en cómo compartir espacios en el lugar utilizar transporte público reducir la demanda de espacios para estacionamiento todo eso está en evolución constante y queremos que nuestros objetivos se puedan cumplir cuando se construyen estas viviendas enfrentaron el problema desde un montón de ángulos y lo están convirtiendo en política pública poco a poco y creo que eso es algo muy valioso para nuestros oyentes quisiera pasar a hacerle una pregunta a Gabriela sobre los socios estratégicos de los laboratorios se repite mucho el mensaje de que hay que trabajar con los ciudadanos que hay que co-crear y también se pregunta mucho en el chat con qué recursos cuentan estos laboratorios y creo que cada uno de ustedes ha dejado claro que los recursos no necesariamente eran muchos los recursos públicos y que las alianzas que hacen son vitales para los resultados que consiguen entonces Gabriela quisiera hacerte la pregunta me encanta lo de la comunidad es tu superpoder ¿qué socios tiene que articular un laboratorio y por qué pensás que es más fácil articularlos desde el laboratorio y no desde la ciudad? los ciudadanos son clave pero son solamente los ciudadanos muy buena pregunta una siento que dada la diversidad de nuestras ciudades necesitamos socios igual de diversos hay muchos tipos de saberes siento que parte de lo que ponen en jaque o deberían por lo menos de poner en jaque los laboratorios es que hay una sola forma de conocimiento que es útil y válida para todos los temas públicos hemos visto que inclusive muchas veces expertos por ejemplo en transporte pueden venir muchas veces o un ingeniero de transporte puede venir con sus propios paradigmas y prejuicios y tratar de entender la ciudad de bueno cómo muevo los más la mayor cantidad de coches en el mínimo tiempo cuando en realidad deberíamos de estar moviendo personas no coches entonces hay paradigmas en los cuales podemos caer como expertos que inclusive son en deterimento de la ciudad misma la generación de puentes de calles elevadas por ejemplo que estuvo muy de moda hace muchas décadas en muchas ciudades y que lugares como Seúl que yo fui asesora durante cinco años del alcalde de Seúl en Seúl ya de hecho deshicieron el puente elevado y están viendo que les mejoró el tráfico entonces expertos sin duda pero que en el momento que también puedes mezclar experticia técnica y práctica y política junto con ese saber de las personas que viven en la ciudad de quienes se enfrentan a retos a nivel diario en ciudades latinoamericanas de gente que ha solucionado sus propios problemas a nivel comunidad de ahí podemos aprender muchísimo de hecho gran parte de lo que yo siento que podrían hacer hacer los laboratorios hacer termómetros muy sensibles de soluciones ciudadanas no que nosotros hacemos una llamada de propuestas sino que vemos qué está sucediendo ya en territorio entonces en la ciudad de México como muchas otras ciudades pues especialmente la ciudad de México porque es tan grande pero me imagino que Sao Pablo y muchos otros lugares tendrán sus parecidos hay sistemas de gobernanza en lugares de la ciudad que son bastante sui generis y bastante únicos o sea vecinos que se han juntado que tienen otro formato de compra de tierra de cooperativas de organización social de cómo generan la electricidad de cómo no ponen calles entonces siento que habría que aprender también de lo informal eso que llamamos informal de nuestras ciudades no siempre es perfecto pero siento que el gobierno podía entrar en esos casos cuando empiezan las ineficiencias de la autogestión en muchos de nuestros barrios o sea no siempre pero otra vez o sea esto simplemente por decir sí a la academia sí a las compañías sí a los profesionistas sí a colaborar con otras con otras dependencias dentro de gobierno pero también a los saberes coloquiales a los saberes cotidianos y a entender el lugar que podrían tener los barrios en esta conversación en temas de los presupuestos esto siempre será como una gran interrogante porque un cuestionamiento que se le hace a los laboratorios y creo que es un cuestionamiento muy válido es por qué utilizar recursos públicos para la experimentación o sea tenemos problemas graves el dinero que se está utilizando aquí podría irse a temas de violencia de pobreza de inequidad y demás entonces por qué experimentar ahora creo que eso es una conversación interesante que tiene varios matices una de ellas es utilizar recursos pequeños cuando se está experimentando a manera de lo posible y de realmente irnos por aprender a aprender como diría Diana Rodríguez de la Secretaría de Mujer de Bogotá con quienes estoy trabajando ahorita necesitamos ser gobiernos que aprenden learning governments también entonces estos experimentos nos dejan aprender como gobierno cuáles son los mejores caminos y pueden inclusive ayudar a generar grandes ahorros simplemente porque estamos probando lo que tenemos que probar antes de irnos con proyectos enormes que son muy costosos y que realmente deberíamos empezar a operar de una manera más pequeña dos creo que los laboratorios también tienen mucha generosidad alrededor de ellos nosotros pudimos operar gracias mencioné ya a la embajada del Reino Unido que fue de nuestros aliados más fuertes desde el día uno pero también la embajada de Francia también el BID de hecho nuestro plan de seguridad vial lo hicimos gracias a recursos de ustedes que fue de hecho una o sea integramos a 40 organizaciones y generamos una plataforma de lo que hoy en día se llama Crowdlaw de poder hacer política pública y leyes de manera colaborativa y fue una delicia poder contar con su apoyo justamente por eso entonces siento que eso también puede minimizar los riesgos de que son experimentos o sea como les menciono un buen laboratorio realmente está experimentando mapatón que les enseñé no sabíamos si iba a funcionar igual y no se hubiera subido nadie al barco pero en realidad no había mucha pérdida de recursos para gobierno en nuestro tiempo como servidores públicos porque en realidad los fondos vinieron de otro lugar y eso siento que mientras hacemos un músculo de experimentación y agarramos y agarramos como la costumbre porque también estamos viendo en las empresas que las empresas que tienen su R&D o sea su Research and Development integrados pues de ahí vienen un montón de sus innovaciones que luego acaban haciendo un montón de dinero en el gobierno obviamente no estamos viendo cómo hacer dinero sino cómo generar valor público pero esa generación de valor público que debe de estar al frente de absolutamente todo a veces necesita hacerse nuevas preguntas traer nuevas voces nuevas metodologías nuevas ideas nuevas colaboraciones y una gobernanza bastante más dinámica híbrida y que entonces ¿dónde vamos a experimentar cómo ser este nuevo tipo de gobierno si no es en un lugar de cierta seguridad ante los riesgos? Gracias Rabila Bueno, genial esto me da la introducción a la pregunta que le quería hacer a Patricio también de todos hablamos de co-crear con los ciudadanos con el sector privado con la academia con involucrar a todos los demás pero sé que Providencia también tiene una experiencia muy interesante en cómo motivar a los empleados públicos a la estructura que tradicionalmente tiene una ciudad que es un poco opuesta a una startup y esto que decía Gabriela que desde el sector público tenemos que rendir cuenta de todo lo que se hace y cómo gastar en experimentar entonces Pato si nos puedes contar un poco cómo fue la estrategia del Hub Providencia para cambiar un poco la cultura de rechazo al fracaso que tienen las ciudades tradicionalmente Bueno Caro prometo en primer lugar ser más conciso esta vez a ver yo creo que lo importante Caro acá es la innovación perdón algo estaba sonando ok ¿me escuchan bien? si dale la innovación ocurre Caro cuando hay confianza sin confianza no hay innovación entonces ¿por qué es tan difícil innovar en el sector público? porque muchas veces los ciudadanos desconfían de lo público por la historia por mil cosas entonces cuando llegamos a Providencia nosotros lo que hicimos fue llegar sin ninguna promesa esa fue la primera la primera promesa es no hacer promesa al ciudadano sino que básicamente era una invitación a trabajar con nosotros para hacer de Providencia un mejor lugar para vivir trabajar colaborar inspirar etcétera pero también había otra promesa que era hacia el funcionario municipal que llevaba tiempo trabajando tú sabes que en el ambiente público en Latinoamérica hay personas que llevan mucho tiempo y mucho tiempo son 30 años 40 años entonces poder cambiar un mindset al interior de una municipalidad es complejo lo mismo en el interior de una ciudad y lo que hicimos entonces fue montar tres tipos de laboratorio es un laboratorio de gobierno que es básicamente donde nosotros instalamos habilidades conocimiento y competencias de innovación al interior del equipo municipal directores jefes de departamentos pero también los conductores también la gente que lleva los papeles de un lado hacia otro la idea de nosotros era poder sacar estas cegueras que yo hablaba al principio porque había mucha gente que no sabía que no sabía de innovación y eso es fatal cuando tú quieres comenzar a instaurar una cultura de innovación entonces empezamos a capacitar charlas talleres seminarios empezar a meter este bichito la innovación al interior de la organización por otra parte desarrollamos un laboratorio de innovación ciudadana que lo que básicamente era instalar lo mismo pero en los ciudadanos habilidades conocimientos competencias y empezamos a hacer de providencia otro laboratorio que es un laboratorio vivo entonces con estos tres tipos de laboratorio lo que hicimos fue básicamente reinterpretar la relación que tenía el ciudadano con la ciudad el trabajador con su trabajo el trabajador municipal con su trabajo municipal y la ciudad hacia el trabajador municipal y al ciudadano y lo que nos dimos cuenta finalmente era que todo esto ocurría en procesos de confianza como decía al principio entonces es de esa manera como nosotros empezamos hoy día sin promesa solamente mostrando resultados concretos montamos estos tres laboratorios empezamos a ocupar la basura textil en elementos textiles que después los mismos vecinos de providencia son los que ocupan hoy día o lo que hacíamos con residuo plástico los vecinos empezaban a ver lo que nosotros estábamos haciendo con residuo plástico tú sabes también que para la pandemia nosotros comenzamos a imprimir mascarilla en 3D desde providencia en un espacio 100% municipal con un proyecto incubado en providencia entonces cuando tú empiezas a instaurar relaciones sin promesas falsas sino que con trabajo con conversiones reales yo creo que todo es más simple Carolina y creo que esa es la gran oportunidad que tenemos nosotros desde la ciudad y los que estamos en el ámbito más público es justamente fortalecer las relaciones es justamente no hacer promesas que después no se pueden cumplir la gente está cansada pero cuando ve las personas cuando ve al ciudadano a un equipo municipal o una ciudad que está comprometido que sabe lo que hace y que es humilde también reconocer cuando no sabe algo yo creo que eso facilita todo y hace que la innovación pueda ocurrir y se pueda reinterpretar la relación entre el ciudadano la ciudad o la comunidad y la comuna la verdad es que hay muchísimas preguntas que algunas vamos a atender al final pero antes de pasar a las preguntas del panel quisiera hacerles una pregunta a los cuatro que se pierden los ciudadanos cuyas ciudades no tienen laboratorios u oficinas orientadas a resolver problemas de manera innovadora hay algunos lugares que no se llaman laboratorios pero tienen esa mentalidad y ese mindset y quisiera darle la palabra a Nigel primero y después a Wendy para que me cuenten qué piensan de qué les diría a una ciudad que no tiene un laboratorio y por qué les conviene cambiar este mindset y empezar a trabajar de esta manera Es una buena pregunta Es una muy buena pregunta Bueno, voy a responder a su pregunta con una pregunta o con algunas observaciones Cuando pienso en lo que llevamos una década haciendo me enorgullece lo que hemos hecho las cosas grandes y las cosas pequeñas a veces se trata nada más de fomentar un cambio de cultura Cuando pienso en Estados Unidos nos enfrentamos a la situación racial y abordamos la situación de la igualdad racial y yo creo que no hemos hecho lo suficiente para pensar en qué significa la innovación en las ciudades de los Estados Unidos Creo que solo estamos iniciando estamos llegando poco a poco al nivel en que podemos tratar de solucionar problemas reales y eso está bien pero el potencial en este caso es que los residentes tengan un control auténtico de lo que sucede en las ciudades tienen la capacidad real de reinventar las ciudades Esa es la promesa al final y no hemos llegado a ese nivel creo que todavía falta mucho trabajo por hacer pero yo creo que ya vamos por buen camino para lograr eso yo creo que todavía hay muchas aspiraciones en ese sentido en este país los ejemplos de innovación que he visto son simplemente para llevarnos al lugar en donde tenemos que estar Sí y creo que Nigel tiene toda la razón en ese sentido cuando hablamos de lo que tenemos que traer a la superficie Una de las similitudes entre las presentaciones de todos los panelistas el día de hoy y ha sido muy interesante aprender de otras ciudades es que existe este vínculo entre muchos de los laboratorios de innovación y los gobiernos locales creo que nuestro papel al final es ser los defensores de lo que están pidiendo las comunidades los residentes los ciudadanos eso es nuestro papel clave y tenemos que ver qué puede pasar qué puede pasar cuando no existe un defensor de ese tipo eso es lo que nos perdemos al no tener estos laboratorios de innovación especialmente cuando hay mucha gente que trabaja en dependencias públicas dependencias de la municipalidad que quiere poner las cosas a prueba pero cree que no tiene el espacio para hacerlo ni tiene la oportunidad así que gran parte de lo que hacemos es trabajar en conjunto con dependencias públicas con entidades del gobierno para darles la oportunidad de poner las cosas a prueba en un espacio más grande así que hay que garantizar que haya innovación y creatividad en todos los sentidos gracias Wandy y Nigel es una muy buena pregunta siento o sea siento que lo que necesitan los gobiernos en general es tratar de entender cómo pueden generar espacios en donde como hablamos al principio se pueda experimentar e intentar ser gobierno de distintas formas a mí en la particular pero obviamente tengo mis prejuicios me encanta la figura de laboratorio porque tiene lenguaje tiene letos tiene de alguna forma aunque sea cortita una genealogía y otros espacios de los cuales nos podemos inspirar ahora dicho eso a mí me tocó en el gobierno de la ciudad de México y lo veo en el gobierno de la ciudad de México ahorita y en otros gobiernos alrededor del mundo es que no forzosamente toda innovación viene de laboratorios ni debería de venir simplemente de los laboratorios porque entonces lo que sucede es que nos volvemos un cuello de botella o sea mi equipo como les mencionaba éramos 20 personas y aunque otra vez veníamos como nuestra comunidad entera si éramos los orquestradores de estas comunidades y pues teníamos 24 horas al día y 7 días a la semana y cuando digo 7 días a la semana es real porque trabajamos muchas veces los fines de semana desgraciadamente porque efectivamente había mucho trabajo entonces siento que más bien la exploración es decir a ver nos funciona el laboratorio o nos funciona otros espacios alguien preguntaba en el chat sobre la necesidad de la voluntad política yo creo que la voluntad política es sumamente necesaria para los laboratorios dentro del gobierno no los laboratorios sociales que creo que también pueden aportar muchísimo a la conversación y a la generación de valor público pero sin duda si no hay voluntad desde arriba cuando se genera un laboratorio más bien se vuelve pues un poquito más no central a las discusiones reales y entonces pues vamos a hacer un proceso participativo para ver de qué color queremos el metro que en realidad no genera valor público tenemos que ser muy claros que la participación ciudadana debe de ser para generar valor público y no nada más como un tema de que nos estamos viendo buena onda como diríamos en México e integrando las voces ciudadanas para decisiones inclusive las intensas una de los procesos con los cuales nosotros llevamos a cabo fue también cuando Uber y la discusión de Uber y los taxistas se puso después de Francia yo creo que fue el lugar más rudo o sea protestas diarias que estaban parando la ciudad primera plana de todos los periódicos mucha violencia alrededor del tema y logramos generar un diálogo de ciudad una metodología no probada anteriormente de hecho cuando le escribí al alcalde en el whatsapp oiga podemos probar esto y me pregunto bueno quien más lo ha hecho y yo nadie como sabes que va a funcionar y yo pues no lo sabemos pero pues nos aventamos al ruedo y si yo les enseñara los periódicos de un día antes y un día después logramos cambiar la conversación y no es que la conversación no estuviera llena de tensiones pero generamos el espacio y las herramientas y los procesos para poder llevar a cabo estos debates que son que son necesarios para también avanzar la democracia o sea la democracia no está aquí para los tiempos buenos o sea la democracia es especialmente relevante en los momentos más intensos entonces todo eso para decir que los laboratorios siento que son un lugar en donde explorar nuevas formas de democracia y de gobernanza estas ciudades abiertas de las cuales muchas ciudades están poniendo en la práctica y que tiene también una ventaja de poder generar valga la redundancia muchas generosidades de parte social civil y gente que no quisiera forzosamente lidiar con la burocracia o con pues sí con la burocracia básicamente del resto del gobierno nos encuentra como unos buenos traductores unos buenos terapeutas inclusive en donde podemos lograr ver dentro de todas nuestras diferencias y nuestras divisiones que es lo que sí tenemos en común o sea porque además inclusive en una ciudad como la Ciudad de México por muy diversa que es nuestra sociedad o sea tenemos el ex número un billonario del mundo que ahorita nada más es el nada más el siete o el ocho no sé ya le perdí la cuenta pero como les decía también tenemos uno de los salarios mínimos más bajos de todo Latinoamérica entonces las necesidades y lo que queremos de nuestra sociedad y nuestra ciudad puede ser muy distinta pero que sí tenemos en común por muy distintos que seamos es la ciudad misma y su futuro entonces como la ciudad puede ser justamente este vehículo para pensar en voz alta para imaginar en voz alta que también cuando que autorseamos la constitución de la Ciudad de México que ya es un documento activo ahorita o sea ya es un documento legal fue muy bello porque como se imaginarán una constitución es pues uno podría argumentar el documento legal más importante que puede tener una ciudad una nación o sea derecho constitucional o sea nuestros derechos humanos y a lo que tenemos acceso pero también es una carta de aspiraciones y de deseos de quién hemos sido como sociedad y quién queremos ser y justamente parte de lo que en el laboratorio para la ciudad también nos importaba muchísimo era desde dónde se genera esta imaginación política desde dónde creamos imaginarios urbanos en donde no nada más estemos pensando en cómo resolver como mencionaba lo táctico y lo urgente sino también pensemos en lo posible entonces ahorita que estoy trabajando con la ciudad de Bogotá por ejemplo con el equipo de la alcaldesa en temas de cómo se reestructura la ciudad entera alrededor de los cuidados de la economía de cuidados es bellísimo porque son no nada más una idea de ciudad nueva son política pública distinta son servicios que no tenía antes la ciudad pero también es una rearticulación de la inclusive del plan de ordenamiento territorial que están haciendo ahorita y nuevas tipologías y espacios físicos entonces justamente esa es una idea fuerza pues que puede volver a reordenar una ciudad pero que a veces necesita pasar también por su lugar de experimentación para poderlo lograr a ese tipo de escala Gracias Gabriela Patricio ¿Cuál es tu reflexión de que se pierden estas ciudades si no tienen un laboratorio? Y después pasamos a preguntas de la audiencia Claro está buena la pregunta me gusta más plantearla en positivo ¿Qué gana los ciudadanos? ¿Qué gana la ciudad con un laboratorio? Yo creo que le da sentido a la pregunta ¿Qué hace que mi vecino sea mi vecino? Un laboratorio lo que hace es justamente eso es conectar generar conexiones muchas veces improbables donde puede estar la empresa local la universidad el vecino la autoridad pública conversando en torno a una preocupación una oportunidad un ámbito de mejora que muchas veces no se da desde lo público porque siempre estamos con muchas cosas y siempre las otras cosas son más importantes que lo más importante Creo que por el lado de la cohesión social y lo social es tremendamente significativo por el lado de la posibilidad que tenemos en las ciudades de ampliar el equipo porque hay vecinos residentes de las ciudades pero también hay muchos vecinos que son expertos en algunas materias entonces está la posibilidad también de ampliar nuestro equipo nuestro cuerpo de conocimiento municipal de la mano con el vecino que el vecino es el primer sensor es quien vive quien vive quien sabe las problemáticas quien sabe cuáles son los ámbitos de mejora por tanto podemos llegar mucho más rápido a la solución por otra parte tenemos la posibilidad de conectar a la empresa local con el emprendedor chiquitito la microempresa con la empresa más grande con la universidad o con la academia que lo pueda asesorar en cierto ámbito o poder despejar ciertos ámbitos de cuestiones que se suceden a veces entre normativas municipales porque los municipales no sabemos cómo está viviendo algo una persona particular y estos laboratorios entonces son espacios de reinterpretar la relación de conversar de escuchar de co-diseñar de participar de respeto y algunos ejemplos nosotros hoy día en Providencia estamos haciendo nuestro plan de desarrollo comunal para los próximos 5 años lo estamos haciendo de la mano con los vecinos con jornadas de participación ciudadana abierta donde han participado los distintos barrios en distintos ámbitos hoy día tenemos presupuestos participativos para que los vecinos puedan opinar en qué les gustaría invertir diseño de plazas parques por nombrar algunos aspectos reutilización de residuos el manejo de la movilidad etcétera entonces yo creo que son muchos los aspectos que se pueden ganar y yo creo que lo que sí es importante es lo que yo dije al principio a mí me voy a ver es que esto sucede cuando hay apoyo político por eso es importante el apoyo político sin apoyo político al menos en ciudades la experiencia que me ha tocado ver a mí es que sin apoyo político esto no ocurre y acá tres consideraciones importantes los laboratorios no son plantas no son elementos ornamentales hay muchas ciudades que a veces se denominan que tienen laboratorios pero de verdad no hay metodología no hay equipo no hay propósito o sea el laboratorio tiene que haber un método tiene que haber disciplina tiene que haber equipo tiene que haber interdisciplinaria distintas disciplinas lo segundo que tiene que tener un laboratorio a mi modo de ver es que básicamente el laboratorio es como el vino eso quiere decir que hay distintas cepas colores olores territorio y se pone mejor cuando tienen más tiempo nosotros nosotros no somos el mismo laboratorio que el año 2016 hoy día en el 2021 ya tenemos modelos tenemos aplomo lo que estamos haciendo tenemos convicción tenemos experiencias buenas malas entonces somos un equipo mucho más robusto al momento de poder afrontar nuevos desafíos y lo tercero que tiene que haber confianza lo que yo decía al principio sin confianza no hay proceso de innovación entonces una comunidad ciudad ciudadano que no confía al menos no sea el espacio para confiar al igual que en todas las relaciones humanas esto no va a ocurrir entonces esas serían mis tres consideraciones finales para todas las personas que nos están viendo que por lo demás son cerca de 600 impresionantes así que felicitaciones al equipo del BID y a mis dos compañeros analistas gracias Pato los laboratorios son como el vino es espectacular la vamos a tomar les agradezco a todos todas estas reflexiones y toda la generosidad para contarnos sus experiencias el tiempo siempre es muy poco pero quiero tener quiero tener diez minutos o quince para preguntas de la audiencia y estamos acá con mi team viendo intentando encontrar cuáles son las que más se repiten y les pido si pueden brevemente responderme un par que les voy a hacer ahora mismo una pregunta que tienen muchos por supuesto es la importancia de si tiene que haber un brículo con el gobierno local y con la y con la autoridad local y creo que todos han sido muy claros en la importancia de la voluntad política así que esa pregunta no la tenemos que volver a hacer pero algunos preguntan ¿cómo empiezan? ¿cuáles son los quick wins? contando su asumo con la voluntad política para adelante ¿cómo pueden empezar? y también hay muchas preguntas sobre la sostenibilidad ¿cuál es el riesgo? ¿cómo hacer para que los laboratorios sean sustentables dado que de vuelta la voluntad política es tan importante y al mismo tiempo cambian con las elecciones entonces esas son mis dos preguntas si alguien quiere empezar y tiene voluntad política ¿cuáles son los quick wins? ¿por dónde empezar? y segundo ¿cómo se hace sustentable un laboratorio? aunque esta pregunta es compleja y muy específica ¿cómo piensan que se puede hacer sustentable? entonces le voy a dar de vuelta la palabra a Nigel y Wendy y después seguimos seguro en cuanto a cómo comenzamos nosotros en cuanto a nuestros inicios la oficina del alcalde es una iniciativa de este alcalde hace dos turnos electronales hace 12 años fue el alcalde que tenía su apodo el Urban Mechanic y el alcalde en aquel entonces tenía un estilo de enfocarse mucho en las necesidades de los residentes fue un alcalde en una época en la que los alcaldes eran los grandes pensadores y era un el alcalde Mina era una persona de pensar qué se hace a nivel de gobiernos locales donde nos enfocamos en las necesidades de nuestros residentes y de muchas maneras él predijo el diseño el libro de Ideo surgió después unos un tiempo después pero él ya usaba ese lenguaje entonces cuando pensamos en cómo se veía este enfoque con el gobierno él ya nos había dado un ejemplo y él dijo bueno no es un problema no es no es el tema para nosotros nuestro trabajo es atender a los residentes y nuestro trabajo va a ser más difícil quizás si vamos a atender mejor a nuestros residentes pero él veía la inteligencia en ese enfoque en ese abordaje y creo que tuvimos suerte porque era una persona mayor pero había adoptado esta manera de pensar de cómo se veía la creatividad él ni usaba la palabra innovación si mal no recuerdo pero pudimos interpretar lo que él estaba diciendo que tenía que ver con las necesidades de nuestros residentes ese es un punto la segunda observación importante que yo haría que nos permitió empezar es que empezamos a una muy pequeña escala al inicio éramos nada más dos yo y mi colaborador y la manera en la que lo encaramos cuando hablamos con algunos de nuestros amigos en MIT que estaban estudiando sobre qué hacía que algunas innovadoras funcionaran bien el profesor Pam Lindgren decía por qué algunas entidades de innovación son mejores de conseguir trabajos y dijo buenas organizaciones pequeñas y eficientes tienen que hacer dos cosas tienen que descubrir información nueva tienen que poder explorar y tienen que poder integrar esa inteligencia esa información al abordaje de su trabajo eso esencialmente fue donde empezamos éramos dos yo era el explorador si quiere mi mi socio mi compañero de trabajo era el integrador y con eso tendríamos unos puentes con la comunidad de investigación integrando entendiendo las redes los retos de negocios que esto enfrentaba y cómo ocupar esta estación del medio esto lo hicimos en base a cómo seríamos más autónomos creo que ese es el tercer punto el tercer punto de buscar por lo menos para nosotros alguna autonomía si el alcalde nos dirigía a hacer todo lo que estábamos haciendo eso no iba a ser una receta para la innovación o para la creatividad eran simplemente los nuevos proyectos en los que estábamos y poder negociar esto no significa que no le prestamos atención a lo que nos dice el presidente municipal o el alcalde pero simplemente utilizamos nuestra posibilidad para saber ser autónomos y nos ganamos una cierta autonomía y espacio no le decíamos muchas veces que era lo que estábamos haciendo simplemente lo ganamos a fuerza de pruebas de lo que podíamos hacer mejor en nuestro trabajo son tres puntos que fueron importantes una tengo estoy conversando con Claudia aquí en el chat que está en el laboratorio de León en México también en Guanajuato y justamente creo que las transiciones políticas pues siempre son interesantes y también me parece completamente entendible que algunos gobiernos le vean más sentido a otros de tener laboratorios como tal pero reitero lo que había mencionado lo que sí siento que debería de ser necesario para todos los gobiernos independientemente que tengan laboratorios o no es una estar interesados por la innovación la creatividad la experimentación y generar territorios en donde esto pueda suceder ahora una siento que lo que especialmente se tiene que garantizar es la trascendencia de agendas de ciudad que sí puedan atravesar los tiempos políticos y no los laboratorios y eso creo que la mejor forma de hacerlo que es mucha inversión a corto plazo pero con mucha ganancia a largo plazo es realmente dedicar el tiempo a generar una comunidad sumamente sólida entonces por ejemplo en mi equipo estaban dos de los activistas muy conocidos de temas de movilidad y ahorita siguen uno de ellos sigue está trabajando en el nuevo gobierno pero todos los activistas de movilidad con los cuales trabajamos no es que desapareció el AB y se desbandaron siguen trabajando intensamente en esta agenda y entonces esa agenda no va a obedecer cambios políticos porque la sociedad siempre se queda una sociedad va a trascender todo tiempo político entonces invertir ahí es importantísimo y ahora voy a poner este en la parrilla a Carolina y a todo el equipo del BID porque también pensando en voz alta tengo la sensación que organismos con el BID especialmente con gente talentosa y entrona y que entienden estos temas como ustedes pueden ayudar a generar no nada más un espacio de experimentación y de maduración de ideas de distintas ciudades sino diálogos entre ciudades que también es súper importante que tienen agendas en común pero que esto también ayuda y logra trascender tiempos políticos entonces cómo puedes cómo podría una organización tan súper poderosa con el BID que tiene acceso a recursos y demás realmente cada vez innovar también en la propia forma de apoyar las prácticas experimentales y creativas de los gobiernos porque cuando hay recursos de por medio creo que esto lo hemos visto todos o sea los gobiernos muchas veces se quedan con ciertas agendas cuando hay dinero que es bueno y malo porque cuando hay dinero para generar infraestructura de dobles pisos como les decía ahí lo gastan el gobierno pero cuando hay dinero para experimentación los gobiernos le entran entonces siento que el rol de una organización como el BID y que por eso me encanta que existan puede ser realmente importante no nada más para la sustentabilidad pero también inclusive para ciudades medias y pequeñas que quizá ahorita no tienen los recursos humanos ni financieros para llevar estas cosas prácticas más bien dar un espacio a equipos de distintas dependencias que puedan generar prácticas experimentales que además se llevan la experiencia a sus propios equipos y ya con ideas un poquito más maduradas que ya dejan de ser experimentales y más bien son innovadores entonces Carolina y equipo muchas gracias estamos totalmente de acuerdo ese es el rol que estamos intentando tener Patricio ¿nos querés responder a esas preguntas? sí a ver había una de las preguntas claro si entendí bien y era cómo comenzaba ¿verdad? cómo comenzar y cómo sostenerse yo creo que la pregunta de cómo comenzar es probablemente para mí el mayor desafío me imagino que la persona que la hizo es porque está pensando montar un laboratorio y al momento de montar un laboratorio en algo nuevo muchas veces desconocido por tanto partir con un fallo o un fracaso podría ser letal ahí juega algo importante yo siento claro el ámbito de la data que tienen los municipios de las ciudades para que efectivamente nosotros nos centremos en algo que de verdad sea un problema y que la solución le solucione un problema a alguien ese es el mayor espíritu creo yo de estos laboratorios no son elementos ornamentales no son plantas decorativas por tanto cómo comenzar yo mi hoja de ruta sería primero identificar muy bien cuáles son los retos o desafíos que tiene la ciudad municipalidad u organismo para poder identificarlo muy claramente luego ellos yo lo priorizaría cuáles son en orden de mi jefe o el líder cuál le importa más a él pero también cuáles son los que tienen más usuarios los que tienen menos usuarios los que tienen mala imagen o buena imagen y ahí me haría una matriz para rankearlo y no haría solamente un piloto porque yo creo si hacemos un piloto matamos todas las naves de una yo haría dos o tres pilotos mínimos baratos controlados chiquititos pero nos da la posibilidad de poder fallar rápido si lo hacemos y barato y si fallamos con uno nos quedan dos balas más si fallamos con el segundo nos queda la última pero básicamente es como yo lo haría y lo segundo dentro de lo mismo es básicamente dentro de abordar estos desafíos que de verdad sean desafíos de verdad sean retos que de verdad solucionen los problemas a alguien es que después el valor que se genere hay que visibilizarlo y entregarlo y disponibilizarlo para que alguien capture ese valor ya sea el director del servicio el jefe el vecino la vecina el ciudadano el alcalde el mayor como sea pero alguien tiene que capturar ese valor porque si no hay captura de valor veo dificulto la posibilidad que este laboratorio siga funcionando por mucho que sea bonito y todo hable bien de él acá tenemos que tener elementos que de verdad agreguen valor al ciudadano al vecino le solucionen un problema pero también al líder de la organización yo decía al principio entre medio en broma medio en serio que los laboratorios son como el vino por el lado de la institucionalidad hay que haber espacio para fallar la innovación trae la mano consigue un proceso de fallo también entonces se ponen mejor a medida que son más antiguos más viejos los laboratorios porque hay un equipo que se conoce más se ha desarrollado metodología entonces así como el vino pero también hay que entender que el mejor vino es el que más te gusta entonces dentro del laboratorio no es lo mismo un laboratorio de innovación ciudadana probablemente en Montevideo una ciudad que tiene que se yo un millón y medio de habitantes en un país de tres millones y medio que en Santiago de Chile con ocho millones en un país de veinte millones o en Ciudad de México entonces hay que entender muy bien los contextos definir muy bien las interacciones de los ciudadanos ahí estoy poniendo más técnico definir muy bien cuáles son los atributos ocultos que tiene nuestro nuestro como se habla en Data Science el atributo oculto que tienen los laboratorios porque muchas veces nosotros vemos un atributo pero hay muchos más no es simplemente la innovación mejorar la calidad de vida a veces hay aspectos nosotros hemos hecho proyectos que buscábamos un valor y nos dieron muchos más como por ejemplo abrir las calles para que los restaurantes pudieran funcionar en pandemia en espacios abiertos en la calle en la calzada sacando los autos y los buses ¿verdad? y montamos mesas y sillas pero en esos espacios también lo que se produjo fue mayor cohesión social de los barrios y también disminuyeron los robos entonces nunca pensamos en un proceso de innovación que estaba con foco en los usuarios los dueños de los boliches restaurantes cafeterías bares que pudieran funcionar generar empleo que por lo demás lo hicieron generan ventas de cerca de 100 mil dólares mensuales con este proyecto pero también disminuyeron los robos aumentó la cohesión social entonces hay que tener los ojos muy grandes la oreja muy grande al momento de poder experimentar y poder al momento de diseñar el instrumento del laboratorio también diseñar el instrumento de medición de impacto porque si no medimos impacto no va a poder gestionar el próximo y recuerden que tanto al vecino al ciudadano como la autoridad política pública le interesa también el impacto capturar ese valor yo creo claro que para mí son los tres aspectos más significativos al momento de iniciar un laboratorio y ojalá que esta conversión que tenemos hoy día sea inspiradora para muchas ciudades y que muchas de ellas puedan al menos intentar armar un laboratorio y poder colaborar con las distintas ciudades que estamos acá Gracias Patricio y gracias a todos los panelistas creo que ha sido súper inspirador y el chat está súper activo y están respondiendo ustedes también en el chat así que un evento muy dinámico para el poco espacio que teníamos para preguntas y ya tenemos que ir cerrando pero quería no sé si está María Camila que iba a hacer unas palabras de cierre pero si no cierro yo Aquí estoy Karo Divina Adelante María Camila Bueno nada pues muchas gracias Karo y muchas gracias a todos los panelistas yo soy la coordinadora de la red de ciudades y creo que muchas de las cosas que ustedes han dicho acá se conectan montones con nuestro trabajo el laboratorio y la red conforman una plataforma para apoyar a las ciudades de la región a que creen capacidades en torno a la innovación y a promover enfoques innovadores que aborden todos estos retos urbanos que tenemos comunes también nosotros conectamos a las ciudades para que aprendan unas de las otras y cómo se articulan mejor las autoridades locales con los actores relevantes con los ciudadanos con la sociedad civil el sector privado y la academia para que entre todos podamos resolver estos desafíos de las ciudades creo que ha quedado en evidencia con la conversación de hoy que los laboratorios tienen un rol clave para resolver los desafíos y los problemas que tienen las ciudades a través de la innovación desde el BID queremos colaborar para compartir con herramientas y conocimientos que les permita entre otras cosas generar capacidad para implementar estos enfoques la experimentación entender el poder del trabajo multisectorial y aprender a aplicarlo y por qué no replicar también todas estas buenas experiencias para que tengamos unos mejores procesos de toma de decisiones en las ciudades y pongamos al ciudadano en el centro esperamos que esta sesión haya sido inspiradora como lo fue para nosotros y que sea de gran utilidad para ustedes desde las ciudades si quieren conocer más sobre estas experiencias así como las experiencias de otras ciudades entre las cuales está Sao Pablo Medellín Buenos Aires Tel Aviv y Montevideo no se pierdan nuestra serie de podcast Inteligencia Urbana ahí estamos compartiendo en el chat el link en ella podrán descubrir cómo trabajan los laboratorios también en cada una de estas ciudades los problemas los casos exitosos pero también sus desafíos Inteligencia Urbana está súper disponible en el canal oficial del SoundCloud del BID y cada semana traeremos un nuevo episodio muchas gracias a todos y gracias por acompañarnos hoy en esta agradable conversación salud muchísimas gracias muchas gracias chao muchas gracias carolina maría camila gracias a Luis un abrazo muchísimas gracias chicos